Yo, chicos, antes de comenzar este reto era un tío feliz, era un tío contento, salía a la calle sonriendo, ya no puedo, no puedo salir sonriendo. Buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos al canal, bienvenidos al reto a los suscriptores por decimoquinta vez, decimoquinto intento, porque estoy hasta los cojones. Os voy a leer el reto de hoy, que lo tengo por algún lado, que lo tengo aquí, habréis visto ahí un cacho de pantalla que se ha comido otro cacho, no os preocupéis, todo solucionado. Y es de Darth Markano X, ya os digo que he faileado un poquito y espero que no faile esta ya, porque si no os voy a subir el primer intento que ha sido el mejor de todos. Así que dicho esto, reto épico, mapa pueblo, tienes que comenzar en la ronda 15 y llegar a la 20 solo con la MP5. No puedes mejorarla, no puedes coger ninguna bebida y no puedes agarrar calaveras, nuke ni munición. Prepárate para sufrir. Are you ready for the damage? Para el daño, sí, estoy listo, estoy listo. Como veis, 36.360 puntos, pero ¿qué ha pasado? No es la partida nueva, evidentemente. No, llevo varios intentos, quiero hacer algo épico. Siempre os dije que iba a ser en el primer intento, pero me encabezona, he dicho que no, por mis pelotas, que no, que me lo saco. Y como siempre digo, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el otro vídeo, lo vais a tener justo por aquí. Si me estáis viendo aquí, es mejor que lo tengáis aquí. Sí, lo vais a tener aquí, fue un reto con el mando a las espaldas que estuvo bastante guay. Y como siempre, para el siguiente retillo, vamos a por esos 4.000 likes, ¿vale? No olvidéis, comentadme vuestros retos, likead los retos que os gusten, y ya está. Con eso yo estoy más contento que un pirulí. El reto, jodido, o sea, os lo digo en serio. Yo pensaba, cuando lo he leído, digo, no tengo mucho tiempo, creo que este reto me puede venir bastante bien, porque no es muy largo y lo puedo hacer. Pero, eso de que no es muy largo ya me empieza a tocar un poco las pelotas. ¿Sabéis lo que es en una ronda 19 matar con la MP5 sin mejorar? O sea, si dices que aún está mejorada, pues dices, bueno, yo qué sé, un par de cargadores te cargas la pelota. Pero no, es prácticamente cargadores enteros, o sea, arma entera en gastar MP5 por oleada. Un sufrimiento. It's a suffriment. Muy jodido, muy jodido. Pensaba yo que iba a ser más sencillo. Tengo un reto que también podría haber hecho. Pero dura mucho más, o sea, son 30 rondas, pero es que os vais a despoñar. Cuando lo veáis os vais a despoñar. Pero necesito cooperación de alguien, no quiero decir nada más. Eso sí, van a ser las risas. Van a ser las risas. A ver, que en la ronda 15 recuerdo que morían muy rápido, así que vamos a hacerlo rápido, directamente. Vamos a apuntarles ahí a la cabeza, vamos a quitar todos los que podamos. Y ahora de vuelta les voy a meter otro cargador. Pillo esto, el por dos también. Bueno, no pasa nada, porque te animes ahí a la pelota. Me va a tocar ir a comprar munición en todas las rondas. Mira, por esto he palmado muchas veces. Me has dicho que no puedo coger bonificaciones, ¿vale? Pero las voy a pillar. O sea, si me sale una calavera en un mal sitio, yo la voy a coger y no voy a matar. Evidentemente es como si no la hubiera cogido, ¿vale? Pero es que están en puto medio. Como siempre estoy matando aquí, se me ponen en medio. Y no puedo, de verdad, no puedo. He palmado una vez por una bomba que había. Es que la bomba evidentemente no es como la calavera, tío. O sea, la calavera, pues tú si la pillas ya está. No matas y fuera, no es trampa. Pero es que la bomba, si la pillas te quitas todos los zombies. Y la verdad que no me hacía mucha gracia. La esquivo ahí y me llevo dos tortazos. ¿Por qué? Por esquivar la puta bomba. O sea, puto cabrón que eres de reto. Ronda 15 para que me haya zombies ya lentos. Para que tenga que estar sufriendo. Te ponen rojo en nada. O sea, te dan un toque. Explota un zombie cerca y ya está rojo. Entonces hay que intentar buscar el tiro en la cabeza desde la cadera. Estoy en PC, no hay ayuda de tiro. O sea, esto es un puto sufrimiento. ¡Buah! No, 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 no. Ya está, ya está, tío. O sea, ¿cómo queréis que me lo pase? Casi me como el cabún. Me voy para lámpar y me pega el zombie, tío. No se puede, no se puede. Voy a intentarlo otra vez, tío. Las explosiones de los zombies te joden el sprint. Y si no llevas titán, un golpe más una explosión de zombie es rojo. Más la lava, más contando que tienes que estar evitando ítems. Es que es imposible. Voy a cambiar la estrategia. Dicho esto, ronda 15, segundo intento. Podemos. Podemos, o sea, meditarlo, tío. Pensad con la puta cabeza. Podemos, es una puta ronda 15. Si esto, los zombies son mierdas. Problemas ese. Las explosiones, el fuego del suelo, esquivar ítems que están por todos los lados. Yo no sé cómo me apaño. Y muy sufrido. Lo estoy pasando muy mal, lo estoy pasando muy mal. Ah, esquizofrenia, esquizofrenia. No puedo más con ello. No puedo más con este reto. Siempre os digo, ponerme retos que sean putamente épicos. Este puede llegar a ser épico en caso de que lo consiga. Pero es que es jodido. O sea, es... Difícil. Y una vez que me hice una 29 sin titán en este mapa, hace un tiempo. Cuando estaba en un momento demasiado hardcore. Pero es que... Estoy sin titán... Y no puedo mejorarla. O sea, si la pudiera mejorar en un momento, los mataba. No sé si hacer el respawn. Es que ya no sé cómo hacerlo. Porque no me matan saliendo. O sea, saliéndolos junto, ¿vale? El problema es... A ver, vamos a esperar a estos que van a salir ya. Y me vengo por aquí. Ahí están. Y venimos a esta esquina. Y ahora nos vamos otra vez por aquí. Juntar no tengo el problema. El problema es cuando empiezo a matar. Que este arma no mata a una puta mierda. Y que encima me dejan los putos ítems. Voy a matar siempre fuera. Toma por culo. Espérate, que me viene un tonto más. A ver. Y si los quemo y hago que exploten todos, también sería buena opción. Pero en el momento vamos a hacerlo así, oye. Calavera, tío. Menos mal que lo he matado aquí. Que le den por el culo a los ítems de la polla. Lo único que hacen es darme problemas. En vez de ayudarme. Vale, mata un cojón, ¿eh? Hay que tener cuidado ahora con el respawn. Vamos a matar más, vamos a matar más. Me vengo arriba, me vengo arriba. Time to go up. Time to go up. Tiempo de venirse arriba. Vale, vamos por medio. Sé que me está saliendo ese de ahí. Bueno, ese. Dice ese habla siempre en plural. Sin saber los que vienen. Pero hay que tener cubierta la retaguardia siempre. El ojete, la espalda. Mi culo ahora mismo no entra ni el bigote de una gamba. Está apretado. Puedo doblar hierros con eso ahora mismo. Vale, no quedan. Dios, es que esas explosiones me encantan, tío. El problema es que si estás cerco no... Cerco. No va a palabrar el diccionario. Dícese de cuando estás más cerca de lo normal. Cerco. Pues eso, si estoy muy cerco de los zombies, sufres. Sufres mucho el tema de los golpes, el tema de las explosiones. También te ralentizan. Y la puta bomba de la polla está en puta mitad de todo. Y me va por munición. Me va por munición. Creo que son últimos. O sea, me voy directamente porque creo que son los últimos. Y confío plenamente en mi instinto zomber. Aunque no salga ninguno de cara por aquí, me reviente el puto mano. Soy sincero con vosotros. O sea, me sincero bastante. Vale. Venid. En fila india. Hijos de la gran zomba. Mueran. Mueran. Al puto suelo, he dicho. Coño. Vamos. No eres el último. Había lentos por ahí. Que se habrán echado a Sprint ahora mismo. Hola. Muere tú también. Bueno, pues esto. Lo tengo que repetir la friolera de cinco veces, ¿vale? Suponiendo que los zombies tienen. ¿Por qué? Porque ha hecho como que salta al personaje. O sea, ya me quieren hasta trolear. Quieren que me suicide. Con la friolera de que los zombies sabiendo que vienen más por ronda. Y que vienen más... Con más vida. O sea, es que es una jodienda de reto. Si la ronda 15 fue jodida, la hay 16 más. La hay 17 más. La hay 18 más. Y así. Os odio, tío. O sea, los retos tienen que ser divertidos, cabrones. No, no... No que vosotros la acabéis riendo. Si yo aquí cagándome en todo lo cagable. Vale, perfecto. Bien. La pelota ya está junta. Nos han hecho, por suerte, al respawn casi todos donde el pack a punch. Así que... Vamos a empezar a tocarlos. No, no los quiero matar de momento. O sea, me interesa tocarlos mucho para después quitarme gran parte de la pelota. Les he metido ya un cargador. O sea, deberían de estar a puntito. Así que dicho esto, me voy a poner aquí. Que vengan en fila. Y a reventarlos ahí en la puta cabeza. Voy a volver, voy a volver. Y voy a repetirlo. Vamos. Vamos, coño. Me acabo de cepillar una pelota entera. Cuidado con los respawns. Sin recubriros la puta retaguardia. Porque nos están saliendo zombies por todos los lados. Momentos peligrosos. En los que tenemos que pasar entre varios zombies. Momentos peligrosos. Momentos de tensión. Hostia, esto es el reto épico o el reto tenso. ¿Cómo se llama esto, tío? Porque estoy más tenso que la hostia. Ahora me pegas con un bate de béisbol en la cabeza. Y suena. Como si fuera hierro, tío. Estoy demasiado tenso ahora mismo. Vale. Bien. 22 balas. De todos modos. Suscriptor, hijo puta. Me podéis haber dejado. Aunque sea coger munición. O sea, la munición me podéis haber dejado cogerla. Yo que sé. Tampoco es que sea... Pues me pasa la 16 mucho más rápido que la 15, creo. No sé qué me pasa hoy en la garganta que me levanto con la garganta jodida, tío. Vale, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Creo que me los puedo cargar tal como suban por las escaleras, como he hecho antes. Ahí vienen. Y además no son muchos. Pues sí, me pasa esta ronda mucho más rápido que la anterior, eh. Vale. Quedaban dos. Quedaban dos que yo sepa. Entonces no van a correr nunca. Vale. Me voy a quitar a este. Y ahora me cepillo al otro aquí. Y así recargo rápido y ya pillo el respan bueno. Vale. Recargamos. Compramos munición. Y nos piramos para abajo. 17. Por favor, dime que sí. Os lo digo en serio. O sea, no llevo 25 intentos, ¿vale? Pero llevo como 6 o 7 intentos. Y ya es jodienda. Y os puedo decir que 4 de esos 7 o 8 intentos ha sido por intentar evitar los cabuns de mierda que me dejan aquí en medio. Pero bueno, ya he aprendido. Me voy a ir a petarlos a otro lado, los zombies, evidentemente. Y como te explote un zombie al lado de la lava, te vas a llevar el golpe de la hostia de la explosión del zombie, más el golpe de la lava, más probablemente una hostia del zombie porque vas retrasado de cabeza y de movimiento. O sea, vas lento. Dios. Os lo juro, esta serie me encanta, pero me encanta porque me ponéis a prueba. O sea, sacáis de mí, me exprimís como un puto limón. ¿Queréis comprobar si todavía sirvo de zomber o algo de esto? ¿Qué, cabrones? Ponerme retos que sean divertidos, hijos de puta, ¿no? Retos súper sufridos. Vale, voy a tocarlos como antes, ¿vale? Vamos a meterlos por aquí. Mita cargador por un lado. Vamos a dar la vuelta para que cambien los primeros zombies y se vayan atrás. Y los de atrás se pongan adelante. Les tocamos un poquito más. Un cargador exacto, 16 y 14 balas. Y yo creo que ahora los voy a tocar un poco más porque ya estamos en una 17. No quería que hubiera explotado. Buah, ya me había cargado uno antes. Hostia, pues sí que tienen poca vida, ¿no, coño? ¿Y por qué me cuesta tanto matarlos? Eh... Hay que volver por aquí. Vamos a volver. No me sprinta cuando quiero que me sprinte. Y me sprinta cuando no quiero que me sprinte. Ahora es el momento. Vamos, estáis tocados. Tienes que ir al puto suero todos. Tengo la munición ahí en puto medio, tío. Que es que encima no la puedo coger. Y me da una lástima. Y espérate que como salga un zombie me dé un golpe ahora mismo palmo. Uf. Fácil. ¡So easy! Te voy a juntar, es fácil, coño. El problema es ese. Las putas bonificaciones de los cojones se me están poniendo más en medio que en otro lado. Pero está guay. Podemos solventarlo. Ay, por cierto, no me había puesto mapa. O sea, me he venido a pueblo con dos pelotas sabiendo que iba a ser el más jodido de todos. O sea, agradecerlo. Que soy un kamikaze también. Me encanta, tío. Es que me encanta. Me encanta. I love it. Tiene un zombie por la espalda. Hay que tener cuidado. No vamos a gastar todas las balas porque si no me llevaría la hostia. Me ha hecho medio tapón un zombie. O me ha parecido a mí. Nos aproximamos a lo que viene siendo la tocadura máxima de cojones. La ronda 19. Yo creo que ya no quedan más por aquí, ¿no? A ver si me da tiempo a coger munición, recargar y volver a coger. Sí, perfecto. Todos los zombies lentos por aquí. Los vamos a dejar. No los queremos para nada. Voy a venir a esta zona de aquí. Que van a venir en fila india. Ahí, en el puto fuego. Quemaros, tío. Hervir en el puto infierno, cabrones. Más. Más. La espalda. Son últimos. Eso es lo que me quiere decir mi cabecita. Me fío. Sí, nos podemos fiar. Nos podemos fiar. He matado ya una oleada antes. Esta sería la tercera oleada prácticamente. Otro cabrón en mitad. O sea, que me deje por dos y putos martillos, tío. Cuando los quieres no te los dan, tío. Eso es así. Vale. Estoy pendiente de todo. Me estáis viendo aquí mirar la cabeza para todos los lados. Y es por el tema de las ventanas, tío. Aunque vea que tengo siete zombies, no me fío de que sea final de ronda. Es que no me fío. Y bueno, habéis visto que para matar ocho zombies de mierda acabo de gastar una munición entera, tío. Voy a ponerlos en fila india, los tres. Porque quiero cargarmelos con estas 19 balas. Hostias. La madre del topo. Tiene que estar a nada. Póquer, hiciste trampas, no más. Hiciste trampas, mataste un zombie con un B5, no más, güey. A veces que los retos a la vida son demasiado complicados. Vamos a comprar la munición de esta ronda 18. O sea, sea lo que sea, lo subo. Me da igual. O sea, el reto de los suscriptores consiste en subiros los fails. En caso de que los haya. Y no lo he subido porque es que me parecía tan deprimente. Digo, es que me he puesto este reto porque creo que me parece fácil. Sin embargo, creedme que es complicado. Es complicado. Luego habrá algún suscriptor que se lo pase a la primera y me ponga puto manco de mierda. Pero es que es para subiros los fails, tío. O sea, sería para subir los putos fails. Se me había ido ya el puto color. Si no, no hago eso, tío. ¿Qué hago, tío? O sea, lo vuelvo a intentar o lo voy ya por imposible, tío. Es que llevo... Mira que no he hecho el reto largo porque no tenía tiempo. Llevo aquí hora y media jugando, tío. Llevo una puta hora y media jugando este puto reto. Suck my dick, bitch.